Muy bien, vamos, las compañeras. Gracias, presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larza Comunicaciones. Presidente, antes que nada, quiero darle las gracias porque ya nos recibió el gobernador de Veracruz y su equipo ya nos dio razón acerca de estas denuncias que estuvimos haciendo acerca de las cédulas y pronto le tendré más información acerca de lo que se iba a llevar a cabo. También le quiero informar que en el Congreso de Michoacán y en el Congreso de la Ciudad de México ya se legisló acerca de las sustancias modelantes que se estuvo inyectando y matando a mucha gente. Ya se llegó a la conclusión. Bueno, lo importante es que ya se está llevando a cabo la legislación y bueno, ahora pedimos a los demás estados que tomen en cuenta esto. Y ya se entregó también a los legisladores del gobierno federal, bueno, la Cámara de Diputados, para que también lo legislen. Y por otro lado, presidente, le quiero comentar acerca del SAT. Tenemos muchas denuncias de personas que han querido sacar cita y no la tienen. Mi amigo Hansa Lazar hace unos tres meses aproximadamente hizo esta denuncia y vino todavía la secretaria Rosa Isela a comentar que había unos problemas con la empresa que habían contratado, con Raquel, con Raquel, que habían contratado y que por eso había problemas. Aparte de que había muchos rezagos por lo de la pandemia, pero ya pasó mucho tiempo, presidente, y sigue esto igual. No pasa nada, los gestores cobran mucho dinero y están diciendo que porque hay funcionarios dentro del SAT que están pidiendo mucho dinero para poder sacar estas citas. Quisiéramos que nos dijera qué está pasando y que haya una investigación dentro, porque no es posible que usted esté con la 4T y que haya tantos cambios tan favorables. También le quiero preguntar si es cierto que las administraciones de la Auditoría Fiscal y de Comercio Exterior tienen la consigna de no devolver a los contribuyentes las mercancías embarcadas de manera ilícita, de manera ilegal, ya que existe una orden judicial para que se entreguen estas mercancías y no las entregan y ya han pasado también muchos meses. Yo me he tratado de comunicar con Comunicación Social para preguntarle a las autoridades, pero no he recibido ninguna información, presidente. ¿Con quién podría verificar esto y qué es lo que está pasando? Muchas gracias. Sí, en los dos casos yo creo que Jesús puede hoy informarles, lo del SAT y lo de la confiscación de mercancías en aduanas, me imagino. Sí. Entonces, informamos de los dos asuntos. Muchas gracias, presidente. El día de hoy. Muchas gracias. Adelante. Buenos días, presidente. Buenos días a todas y todos. Nancy Flores de la revista Contralínea. Presidente, quisiera preguntarle sobre estas declaraciones de los expresidentes Ernesto Cedillo y Felipe Calderón. Muchas personas podrían pensar que esto ya pasó, que tiene más de una semana y que ya es una noticia vieja. Sin embargo, los daños que le han hecho estos dos expresidentes criminales a este país son muchísimos. Decir que son cínicos al hablar, por ejemplo, del manejo de la crisis o de la democracia o incluso de lo que ellos consideran populismo en referencia a estas políticas públicas que ven por las personas más necesitadas, las más pobres de este país. En el caso de Ernesto Cedillo, pues la deuda que ha dejado por el rescate de los bancos, el FUAPROA, podría alcanzar hasta los tres billones de pesos. Un cálculo que hizo la Auditoría Superior de la Federación es de dos punto cinco billones de pesos y esto compromete a siete sexenios posteriores a él. Es decir, los próximos tres sexenios todavía se van a seguir pagando estos adeudos por el rescate bancario. No fue el único rescate que hizo este expresidente de la iniciativa privada, de los grandes empresarios, de las personas más pudientes de este país. También rescató las carreteras, rescató los ingenios cañeros y rescató las aerolíneas que habían sido privatizadas apenas unos años antes con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Además de esto, pues tuvo una política privatizadora, entre otras cosas privatizó los ferrocarriles nacionales de México. Y pues también fue origen su gobierno de esto que estábamos padeciendo a la fecha de los productores independientes de energía, que ya este año por fin la Suprema Corte declaró que pues esos esquemas eran ilegales porque son un fraude a la nación. Entonces, este daño que han hecho además implica crímenes de lesa humanidad. Recordar el charco, aguas blancas y acteal en el caso de Ernesto Zedillo. Y bueno, no se diga en el caso de Felipe Calderón que además de robarse la presidencia, pues también bañó de sangre a este país, con su supuesta guerra contra el narcotráfico, que lo único que hizo fue encumbrar a los cárteles mexicanos. Estos grupos delincuenciales llegaron hasta más de 50 países y además desplazaron a los cárteles colombianos. Presidente, preguntarle por qué estos son crímenes que no prescriben en el caso de Zedillo, pues la deuda la vamos a seguir pagando hasta 2042 o mucho después. Y en el caso de Felipe Calderón están todos estos crímenes de lesa humanidad que tampoco prescriben. Yo entiendo esta postura que usted tiene desde el principio de su gobierno de que no se les juzgue a estos expresidentes o que se les hubiera preguntado al pueblo y que 6.5 millones de mexicanos votamos en esa elección, porque sí se les… en esa encuesta, porque sí se les juzgara y esto no fue vinculante. Pero, ¿qué pasa con esta impunidad en esos, digamos, funcionarios o exfuncionarios de alto nivel que cometieron tantos delitos y tanto daño a la nación y quedan impunes para siempre, presidente? Bueno, yo sostengo que ya han sido castigados, el pueblo ya los juzgó, es gente que está manchada, el caso de Zedillo, pues es evidente, sólo por lo que mencionabas, el convertir deudas privadas en deuda pública es un acto de traición al pueblo de México. ¿Cómo rescatar a banqueros y a grandes empresarios y trasladar el costo de ese rescate a todo el pueblo? Porque ese rescate se paga con presupuesto público. Y es una cantidad enorme, en efecto, dos billones, 500 mil millones de pesos. Estamos hablando de la mitad del presupuesto nacional, de un año, y eso ahora que ha aumentado el presupuesto y luego las privatizaciones, se pelea con Salinas, pero continúa con el salinismo como política, porque eso se mantiene, es como el franquismo sin franco que se aplica en España, lamentablemente. Entrega a los ferrocarriles nacionales, toda la historia de México tiene que ver con los ferrocarriles. Los inició el presidente Juárez, el primer ferrocarril lo inauguró el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, que fue el ferrocarril de México a Veracruz. Porfirio Díaz impulsó la construcción de casi 20 mil kilómetros de vías férreas y también daba concesiones, subvenciones a las empresas extranjeras que construían los ferrocarriles, les daba un subsidio por kilómetro. Y al final, dos años antes de 1910, decide rescatar Porfirio Díaz a las empresas ferrocarrileras y rescata a las empresas principales que tenían 15 mil kilómetros de vías férreas y nos cuesta en aquel entonces 500 millones de pesos. ¿Qué significó eso? La mitad de toda la inversión pública y privada nacional y extranjera de los 34 años del porfiriato, ese rescate, ese es el antecedente, el Fobaproa. Por eso, cuando decimos que neoporfirismo, que neoliberalismo es neoporfirismo, no nos equivocamos. Entonces, hizo lo mismo, se ha dicho, entregó más de 20 mil kilómetros. Y el descaro mayor es que se va a trabajar después de ser presidente como asesor de una de las empresas que se benefició con la entrega de los ferrocarriles nacionales. Entonces, ¿qué más juicio puede haber en el caso de Calderón? Imagínense que se roban la presidencia y luego declara la guerra al narcotráfico y resulta que su hombre fuerte, su brazo derecho, era el encargado de proteger a la delincuencia organizada en Sinaloa, en el cártel de Sinaloa, y por eso está preso. Entonces, ¿qué más juicio? Claro que ya la gente los tiene muy bien identificados. Ya han recibido ese castigo por su mal proceder. Ahora Salinas ayer se da a conocer que ya se volvió español, sí, ya le dieron la nacionalidad española. Esa es otro personaje, el padre de la desigualdad moderna en nuestro país, de ahí empezó todo. Entregó las minas, los bancos, las empresas públicas, reformó el artículo 27 para poner las tierras ejidales al mercado, no, terrible, ya tiene nacionalidad española. Y a mí me da gusto porque no les tengo coraje ni mucho menos odio. Yo estoy como lo que decía Facundo Cabral en su canción, eso es lo que sostengo. Pobrecitos, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo, porque estos potentados llegan a un nivel de enajenación que no se dan cuenta de que son mal vistos. Porque en efecto antes todo esto se toleraba, saqueaban y no perdían ni siquiera su respetabilidad. ¿Por qué Zedillo actuó así? Porque en ese entonces se veía normal. Calderón, ¿cómo es que después de la presidencia se va a trabajar como consejero a Iberdrola? Se veía normal. Yo siempre recuerdo porque es real que en algunos casos, afortunadamente no todos, se les decía a los hijos estudia para que cuando seas grande, seas como don fulano, un reverendo ladrón. Había que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Pero fíjense cómo han cambiado las cosas. Les voy a poner un ejemplo de ayer, que además me tiene muy contento. Estoy feliz, feliz, feliz. Antes de la elección de ayer en Brasil, hace como 15 días, tú acabas de referirte a eso, que se reunieron en España, no sólo Zedillo y Calderón, sino Aznar. Y el juez que tuvo que ver, a ver Jesús, en la reunión de España no estuvo presente el juez que injustamente encarceló a Lula, ¿quién convocó? Mario Vargas Llosa. ¿Y de qué sirvió? Porque es hablar de populismo en general, en abstracto, pero llevaba un mensaje. Se hace el encuentro en vísperas de las elecciones en Brasil. ¿Y qué pasó ayer en Brasil? Ganó Lula. ¿En cuánto ayudan ellos? Nada. Al contrario, Vargas Llosa parece que todo lo que toca lo sala. Entonces, yo creo que lo que hay que procurar es que nunca más se repitan esos gobiernos que defienden a las oligarquías y abandonan al pueblo. nunca más gobiernos que protejan a corruptos, nunca más gobiernos sin autoridad moral, para que de esa forma el país siga avanzando, siga moralizándose, siga purificándose la vida pública de México. Entonces, eso es lo que puedo comentarte. La parte jurídica es importante, pero también el que ya no se le reconozca a estos corruptos y que se ponga el descubierto. ¿Ustedes creen que esto fue así espontáneo? Se da antes de la elección de Brasil. Claro, llevan a Cedillo, llevan a Calderón y la lectura aquí es contra el presidente de México. Sí, también, pero tenía también otro propósito la reunión. Vargas Llosa dijo, yo estoy con Bolsonaro, no quiero a Lula y no quería a Petro y desde luego no me quería a mí. ¿Y por qué en España? Porque allá está Vargas Llosa, también tiene nacionalidad española, ahora igual que Salinas. Sí, porque es 20 de octubre y las elecciones fueron… Diez días. Y hablaron del populismo en general. Imagínense, Aznar, un robadero de carteras, pero en alta, ya quita eso ya. Bueno. Presidente, también en otro tema preguntarle sobre esta lucha que ha llevado la Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de las empresas factureras de operaciones simuladas conocidas como EFOS. Sabemos de un caso en específico que ubicó 36 empresas EFOS de estas factureras que conectaba con despachos de abogados. De hecho, ya le habíamos consultado aquí al respecto, porque esos despachos de abogados a su vez conectaban con otros despachos de abogados, entre los cuales estaba el despacho de Santiago Cril, el legislador, y también estaba alguno de estos contratos vinculado a Ricardo Anaya, el excandidato a la Presidencia de la República. Preguntarle si tiene conocimiento de cómo va este caso, sobre todo porque estas factureras, estas 36 EFOS, algunas estaban ubicadas en Zapopan, y las investigaciones al respecto de la Fiscalía General de la República señalaban que probablemente estaban implicadas en el lavado de dinero para el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, preguntarle si aquí le han dado algún reporte del SAT y la UIF, y en todo caso si podría venir Pablo Gómez a informar cómo van estos asuntos, porque él lleva no sólo el tema de las EFOS, sino otros que también son muy importantes para la vida de este país, sobre todo para ir limpiando todos estos delitos de cuello blanco. Y si tuviera alguna información de este caso específico que involucra a Santiago Cril. Pues no tenemos información, no tengo yo información a detalle. Y sí estaría bien que viniera Pablo Gómez a informar la semana que viene, si les parece. Tal vez pensar, presidente, que pudiera ser cada mes que pudiera venir a informar de estos temas que son tan relevantes para el país. Y en otro tema, presidente, preguntarle. ¿Ha habido ya una conflictividad en varias universidades, en varias instituciones de educación superior? En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo, hay varias facultades, escuelas y colegios de ciencias humanidades preparatorias que exigen rendición de cuentas, que exigen a la universidad conocer en qué se gastan los recursos. También está el tema de la corrupción. Hay una ola de estudiantil, de efervescencia estudiantil que busca conocer estos temas de corrupción, cómo se combaten al interior de la UNAM. Había, en el caso del CCH Sur, esta denuncia de una adolescente que fue víctima de violencia sexual. Y en el caso del CCH Vallejo, había una denuncia de una mascota de una colectiva de ahí del CCH que fue brutalmente asesinada. En el caso del Instituto Politécnico Nacional, también existe esta demanda por transparentar los recursos. Y en otras universidades, en otras instituciones públicas de educación superior, se pide más presupuesto, se pide que haya combate a la violencia de género, etcétera. Preguntarle si le han informado de esto en la reunión del Gabinete de Seguridad y si usted daría un llamado a rectores y directores de estas universidades a que atiendan las demandas legítimas de los estudiantes para que esto no reviente en algún momento de una forma más delicada a nivel nacional con un tema ya de conflicto estudiantil de otras proporciones. Sí, estamos pendientes, pero la verdad no han habido muchas protestas y sí, respetando la autonomía de las universidades, creo que es indispensable que haya transparencia, que se informe sobre el manejo de los presupuestos, no al Ejecutivo, sino a la comunidad universitaria. Sería muy bueno eso, que cada tres meses se presentara un informe de los ingresos y los gastos en las universidades públicas. No están obligadas a hacerlo, y mucho menos a que se los solicite el gobierno, porque son organismos autónomos, pero ayudaría bastante, porque sí hay actos de corrupción en universidades, no en todas, desde luego. Bueno, sencillamente hay favoritismos, hay influyentismo, hay quienes reciben sueldos elevadísimos en las universidades, o gastos, o gastos onerosos, lujos. Y sueldos, los sueldos de algunos de los rectores son más superiores a los de usted, presidente. Sí, todo es informarlo y mejorar la situación de los trabajadores y de los maestros de asignatura, pero eso lo tienen que ver en las escuelas y yo pienso que pueden hacerlo los rectores. En general, se actúa bien, no hay problemas mayores, no tengo conocimiento de ninguna universidad que esté en paro, en huelga. En el caso de la educación en general, todos los maestros están trabajando, maestras, maestros. Ya llevamos casi cuatro años de gobierno y no han habido paros. Ahora, en Baja California Sur se me presentó una denuncia de maestros y se está atendiendo, va a ir el secretario de Gobernación y la secretaria de Educación el sábado próximo a La Paz. Pero, en general, bien. Gracias, presidente. El próximo lunes viene Raquel Sosa, que está haciendo un trabajo espléndido, de primera, y lo va a explicar acá el lunes. ¿Quién sigue? Muy buenos días, presidente de todos los mexicanos. Su servidor, Carlos Pozos, de la molécula oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. El viernes tuve, como se sabe, la oportunidad de estar en la conferencia y la ciudadanía nos hizo favor de entregarnos con la confianza. Pues estas peticiones yo quisiera ver si es posible que pudiera haber un buzón en Atención Ciudadana con Gabriela Romero, porque la gente se nos acerca, tiene confianza y nos pide hacerle llegar estas peticiones, estos documentos, y pues ser ese vínculo con la ciudadanía, si es posible. Sí, antes estaba aquí Leti, pero sería bueno que viniera alguien de Atención Ciudadana, como lo hacía Leti. Bien, presidente, pues inicio con mi primera pregunta. Primero felicitarle, perdón, no pregunta, felicitarle por la promesa cumplida de la cancelación del horario de verano. Hoy tenemos el horario de Dios y creo que todos estamos contentos, la mayor parte de los mexicanos estamos contentos. Muchas gracias, señor presidente. Y bueno, esa pregunta es como jefe del Poder Ejecutivo Federal. Usted acaba de hablar ahorita del triunfo del presidente Lula y pues se dio una elección reñida en una segunda vuelta allá en Brasil. Y pues el órgano electoral en Brasil dista mucho de ser tan caro como el órgano electoral que tenemos en México, el INE. Y comentarle que entre las atribuciones que tiene el INE se encuentra la emisión anual de 15 millones de credenciales para votar, que es el mayor, la credencial es el mayor documento de identificación oficial para nosotros los mexicanos. De conformidad con el artículo 41 constitucional, el INE como órgano público autónomo está dotado de personalidad jurídica, patrimonio y tiene la función estatal de organizar elecciones federales y en el ejercicio de estas funciones se rige bajo los principios rectores de la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Pero, presidente, la gente no sabe cuál es el presupuesto del INE y de los partidos políticos. La mitad de los partidos políticos se va de esos fondos y además tampoco sabe que los consejeros del INE ganan lo doble que usted y no trabajan sábados y domingos como usted. Por ello, mi pregunta es, señor presidente, en estos momentos el INE es autónomo. Y preguntarle si el tema electoral y sus funciones, como la emisión de credenciales, lo debe manejar el Poder Judicial a través de un órgano especial. Esa sería mi pregunta. Pues la elección de ayer fue muy aleccionadora, ahora sí que es la lección de la elección. Yo creo que la lección de la elección es el buen funcionamiento del Instituto Electoral en Brasil. Tienen en Brasil una población como de 270 millones de habitantes, a ver cuántos. Nosotros tenemos 126 millones, ellos deben de tener más de 200. Son 214 millones de habitantes, 148 millones de habitantes, 148 millones de habitantes, y nosotros tenemos como 80, 90 millones de habitantes, a 148. Territorialmente es mucho más grande Brasil que nuestro país y también tiene zonas muy alejadas, selvas, la Amazona, por ejemplo. Entonces, lo increíble es que a las dos horas, después de cerradas las casillas, ya tenían el 90 por ciento de los votos contados. A las dos horas, es como si pensáramos que se cierran las casillas en México a las seis y a las ocho ya tenemos el 90 por ciento del resultado. ¿A qué hay que esperar? Hasta las dos horas, hasta las 11. El preliminar, y de ahí empieza… ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama eso? Sí, pero tiene un nombre. Sí, es escrutinio, pero… Sí, es escrutinio, sí, pero empiezan, sí, y se van toda la noche, cómo no me voy a acordar de eso, si ahí le dieron la vuelta. Nos fuimos a dormir y cuando despertamos ya era distinto el resultado. Entonces, sí hay que analizar cómo le hacen. Creo que hay voto electrónico, sí, debe de haber voto electrónico y también voto directo. Por eso también, de manera natural, empiezan a llegar los votos de las ciudades. No sé si se dieron cuenta, tanto en la primera vuelta como en la segunda, de que iba arriba a Bolsonaro y luego empiezan a cambiar porque empiezan a llegar los votos de las zonas más apartadas. Porque es lo mismo, también esa es una lección, la gente más pobre, más necesitada, vota por los gobiernos que considera van a atender sus peticiones. Entonces, los pobres, sus demandas y sectores medios y altos son más conservadores. Entonces, los pobres viven en las zonas más apartadas. En el caso de nuestro país, no olvidemos que cuando se lleva a cabo la invasión española, los indígenas son despojados de sus tierras, de sus valles y se van a zonas de refugio, a zonas serranas, pantanosas, para mantener su libertad y su cultura. Esto sucede en todos lados. Entonces, por eso tardan más en llegar. Ahí no es el propósito de ir administrando como lo hicieron en el 2006 aquí, de que fueron metiendo los votos donde ganaban gradualmente. No, en el 2006 fue un doble golpe, porque hacen el fraude y luego llegan a cabo un conteo. Esto el domingo y el miércoles con los medios de información, con la televisión nacional convertida en el órgano electoral. Todo un espectáculo perverso. Ahí está en una mesa, me acuerdo, Ciro, López Dóriga y él, el conteo, y ellos estaban vinculados, enlazados al INE. Y entonces empieza la contabilidad y vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, la gente feliz, feliz. Ya había pasado el domingo y empieza la manipulación y hay un cruce y por 0.5 supuestamente gana Calderón. Estaba un grupo de empresarios reunidos, preocupados porque la tendencia era que íbamos a ganar. Y hablaron a los pinos y les contestaron de los pinos, que no se preocuparan. Ah, era el del consejo empresarial o tenía un papel destacado al que le entregaron mexicana. Él recibió el informe de que no se preocuparan, que todo estaba fríamente calculado. Imagínense, imagínense otro golpe para la gente, con saña. ¿Quién era el que manejaba el sistema de cómputo? El cuñado de Calderón y de Brando, junto con el que después fue embajador de Estados Unidos, de México, en Estados Unidos, Sarucán, que ahí anda todavía defendiendo los intereses de Estados Unidos. ¿Qué pasó con…? ¿Cómo se llama la empresa esta? Hilde Brando. Hilde Brando, que así se llama. Señor, ayudan el fraude, imponen al cuñado y él vende su empresa a Telmex. No, si han pasado cosas… Entonces, regresando a la elección de Brasil, ojalá y ahora que se está discutiendo lo de la reforma electoral, vaya a una comisión de legisladores a Brasil, a ver cómo, es el sistema. Sí, sí, voto electrónico, o sea, igual, porque funciona, hay que copiar lo bueno. Y estoy seguro que cuesta menos, que no es tanto gasto. Y como se está ahora discutiendo sobre la reforma electoral, ayudaría mucho un sistema así, seguro, imparcial, eficiente, rápido, o sea, buscar la forma, no sé, pero es un hecho de que ese sistema funciona, porque estamos hablando de Brasil, ya sabemos que Costa Rica desde hace décadas funciona muy bien su sistema electoral, pero Costa Rica tiene menos población. Acá es el primer país en población en América Latina, el primer país en territorio. Yo creo que sí, sí hay tiempo, sí hay voluntad de hacer bien las cosas. Entonces, también aclarar a la gente, porque hay toda una campaña de desinformación. Los que manejan el INE, que son los conservadores corruptos, Claudio X. González y compañía, que siempre han estado en los fraudes electorales y ahora se convierten en los paladines de la democracia, tienen una campaña, tienen una campaña engañando a la gente, sobre todo allá en las lomas, porque fui por allá y vi que en las casas había carteles diciendo, yo defiendo al INE, no a la destrucción del INE, bueno, Calderón fue allá a España a decir que en este mes de noviembre se acababa la democracia en México, porque iba a desaparecer el INE. Aprovecho, aprovecho para informar que es una reforma electoral para que haya democracia, no es desaparecer al órgano encargado de organizar las elecciones, eso no va a desaparecer, ni tampoco el tribunal encargado de calificar las elecciones. Lo que no queremos es que continúe este sistema corrupto, antidemocrático, que está en poder de los conservadores, porque son capaces –y no hablo al tanteo– de hacer un fraude hacia adelante, como ya lo han hecho. Y eso hay que evitarlo, porque eso sería un retroceso, una cuestión gravísima para el país. Y estos son capaces de hacerlo, repito, ya lo hicieron, no una vez, varias veces. Entonces, aclarar esto. Pero ya como andamos aclarando cosas, también hay una campaña en las redes de que voy a Sinaloa, a Valideraguato, a reunirme con miembros del cartel de Sinaloa. Pues no, voy a Sinaloa porque es un estado de gente buena, de gente trabajadora, que no debe de estigmatizarse para los que no tienen información. Sinaloa es el granero del país, tienen 800 mil hectáreas de riego, 600 mil hectáreas de temporal, te producen 6 millones de toneladas de maíz. Y por qué voy a Sinaloa, porque nos importa la producción de alimentos. Tenemos dos propósitos fundamentales, la autosuficiencia energética y la autosuficiencia alimentaria. Y vamos a impulsar la producción de maíz, de frijol, de arroz, producir en México lo que consumimos. Pero además estamos haciendo obras en Sinaloa, como en Sonora. He ido las mismas veces, si no es que más, a Sonora que a Sinaloa. Y no les va a gustar a los conservadores y por eso lo digo también. Bien, acabo de ir a Sonora el sábado a restituirle 30 mil hectáreas a los pueblos yaquis. Hecho histórico. Un hecho histórico. Y como sé que no les gusta a los conservadores, por eso lo informo, porque ellos ya no quisieran que existiera la política agraria. Además, como son muy racistas, les molesta que se atienda a los pueblos indígenas, a los yaquis, a los mayos, a los guarijíos, a los iris, a los eris en Sonora y desde luego a los mayas, a huicholes y a tepehuanes y a zapotecos y todo lo que tiene que ver con nuestros orígenes, lo que nos da fuerza, lo que nos ha salvado, son esas culturas. Entonces, ¿para qué voy a ir a Sinaloa? Además, para entrevistarme con los miembros del cartel de Sinaloa, ¿cómo le hacía el brazo derecho de Calderón? García Luna, ¿iba a Badiraguato? Pero lo que es increíble es que hay gente como Sergio Sarmiento. No me extraña, porque por respeto no digo lo que una vez me comentó Monsi Váez. Pero increíble pone su tuit. ¿Por qué no lo pones? Fíjense en qué andan. Pero pues no son ellos, son miles de fifís o aspirantes a fifís, muy conservadores, pero muy deshonestos. con mucha deshonestidad intelectual. Y esto, fíjense que no es nada más Sergio Sarmiento, también gente inteligente, un buen escritor como Juan Villoro acaba de declarar de que él estuvo a punto de estar con nosotros en el 2006, pero que no le gustó lo del plantón y se retiró. Ahora seguimos con Juan Villoro, pero miren esto. Según mis cuentas, el presidente ha visitado Badiraguato cuatro veces. Fíjense cómo lo lleva apuntado. 2019, febrero, marzo 2020, julio-agosto del 21 y ahora en octubre del 22. Fui a Guamuche, nada más, no fui a Badiraguato. pero ¿por qué si son tres? ¿Por qué he ido? Creo que la primera fue por tierra, porque estamos construyendo un camino de Badiraguato por la sierra hacia Guadalupe y Calvo, Chihuahua. que queremos terminar. Ya apúntale, Sergio, porque voy a ir a inaugurarlo en enero, en diciembre o en enero. Y mire cómo está pendiente. Pero, Sergio, te voy a informar que así como Badiraguato está Choy, si te acuerdan ustedes de que aquí vimos Choy y así están más de mil municipios del país. Es más, el 60 por ciento de los municipios del país, Sergio, tienen más beneficiarios que viviendas, que viviendas, que viviendas, lo cual es un orgullo. Todo Chiapas, todo Oaxaca, todo Guerrero, hay más beneficiarios que viviendas. ¿Qué viviendas? Entre más pobreza, más marginación y también más violencia, más atención, sobre todo a los jóvenes. Sergio, ¿sabes qué programa se aplica en Badiraguato y en Guadalupe y Calvo? Sembrando vida. ¿Sabes para qué, Sergio? para que tengan ingresos y siembren árboles frutales y maderables. ¿Mande? Sí, pero ya se debe de entender. Pero es increíble. Bueno, pero todavía ese señor, les digo que desde hace muchos años, Monsi ya me había dicho de cómo era, pero Juan Villoro, el hijo del maestro, Villoro, uno de los mejores filósofos, él mismo buen escritor, pero por su indefinición, como son intelectuales acomodaticios, dice, bueno, primero aprobó el aeropuerto de Texcoco y se alejó por completo porque él es independiente, es intelectual puro. Pero ahora, ayer, diciendo que la 4T es militarización, es narcotráfico y es apoyo a los ricos, no se midió, le van a seguir dando trabajo en los medios del conservadurismo, lo van a seguir invitando en las universidades de derecha, pero ¿por qué esa deshonestidad intelectual? Lamentable y hay una gran diferencia desde el punto de vista académico, cultural, es mucho más inteligente Juan Villoro que Sarmiento. Pero no cabe duda que el que se entrega por entero a la mentira pierde hasta la imaginación y el talento. y hay que seguir adelante, hay que seguir, es como los periódicos y la radio y la televisión y todos los medios convencionales. ahora que ya este señor muy rico compró Twitter, ojalá y lo libere, ojalá y lo libere porque ya Twitter estaba o está tomado, controlan ahí a quienes manejan granjas de bots, de robots, quienes pagan les inflan sus cuentas, también muy deshonesto, sin ética y es un instrumento de comunicación fundamental, importantísimo, pero ya estaba bajo control del conservadurismo y del poder económico, de mafias. Es cosa de que un día se haga un análisis sobre quienes representan en México a Twitter. y es muy probable, es hipotético de que sean gente vinculada al conservadurismo y si ya estamos hablando de esto, se tiene que reparar el daño que se causó cuando se le canceló la cuenta al presidente Trump. ¿Mande? Sí, pero eso está bien o no está bien, pero tampoco está mal. pero falta en los hechos. Sí, y todos, porque no debe permitirse la censura. Una cosa es el que se manipule, el que no haya ética y otra cosa es prohibir la expresión libre de cada ciudadano. Y miren lo que hizo mi amigo Trump, también un reproche fraterno, respetuoso. Ayer domingo se lanza con un Twitter a favor de Bolsonaro y en contra de Lula, diciendo que Lula era un peligro para Brasil, llamando a votar por Bolsonaro la mañana que tenía que meterse. Pero el pueblo brasileño está muy consciente, bendito pueblo, porque les va a ir muy bien, va a haber igualdad, humanismo. Estamos muy contentos y además son un ejemplo los brasileños. porque también hasta el presidente Bolsonaro guardó silencio, se encerró. No le hace, pero se quedó callado. entonces vamos a seguir adelante, vamos a esperar cómo van a limpiar Twitter. Dice que ya se va a liberar la paloma, ¿no? Es una palomita. ¿Es una palomita la de Twitter? Un pajarito. Mientras no sea una chachalaca o una guacamaya convertida en su pilota. Presidente de todos los mexicanos, mi segunda pregunta. Una vez le preguntaron a Wilton Churchill qué piensa, cómo lo va a tratar la historia y él contestó bien. Yo le pregunto, ahora a mil cuatrocientos ochenta y un días de su gobierno, cómo piensa, cómo lo va a tratar la historia de México a usted y a un mes de cuatro años de su gobierno, ¿le ha alcanzado el tiempo o le va a faltar tiempo para poder concretar sus objetivos? Me alcanza el tiempo, ya lo he dicho, porque apenas y vamos a cumplir cuatro años del primero de diciembre y aprovecho para invitar a todos porque voy a informar en el Zócalo el primero de diciembre. Nos vamos a congregar y vamos a dar un informe de todo lo que se ha hecho, que considero ha sido mucho. Algunos, esto que estamos viendo de Sarmiento, ni los que tienen más acceso a la información saben de cuánto se ha hecho en todo el país. entonces, a lo mejor me va a llevar tiempo, pero voy a puntualizar de todo lo realizado y lo que vamos a hacer en el último tramo hasta finales de septiembre del 24. Hasta ahora vamos bien, primero recuperándonos de las crisis, tanto de la pandemia como de la crisis que precipitó en la economía la guerra de Rusia y Ucrania. Hoy en el informe de creación de empleos, ¿por qué no lo pones? Ya tenemos de la pandemia, del inicio de la pandemia a la fecha un millón de empleos más. Ya llegamos, porque está creciendo la economía y está creciendo la demanda de empleos, de trabajo. Entonces, vamos bien en lo económico, el peso sigue muy fuerte, se dice fácil, pero con Echeverría de evaluación, con López Portillo de evaluación, con Miguel de la Madrid de evaluación, con Salinas de evaluación, con Zedillo de evaluación, con Fox de evaluación, con Calderón de evaluación, con Peña Nieto de evaluación y con nosotros no, ha habido devaluación, es decir, el peso se ha apreciado, se ha fortalecido. y van a ver lo del empleo, que es muy importante, de cómo vamos en lo económico, lo social, muy bien, están los legisladores del conservadurismo, quejándose porque va a aumentar el presupuesto para las pensiones a adultos mayores 100 mil millones de pesos. Y es como veneno puro para ellos. En vez de celebrarlo, se enojan. Miren, aquí empezó la pandemia, febrero del 20, teníamos inscritos en el Seguro Social, 20 millones 614 mil trabajadores. Aquí llegamos en octubre del 21 a estar como estaba. Subió un poco, bajó, pero ahora estamos en 21 millones 625. ¿Cuánto más? Un millón de empleos inscritos al Seguro Social. Entonces, en lo económico vamos bien, en lo social vamos bien, hay también avances en el tema de seguridad, hay una disminución en homicidios, en violencia y hay gobernabilidad. y vamos bastante bien. Y sí hay muchos ataques, pero no pasa nada, nada más si se enojan los fifís y hasta me recuerdan a Manuelita, que la amo tanto, más en estos días, como amamos todos a nuestros queridos difuntos. no pasa nada, no pasa nada. Estamos logrando entre todos la transformación sin violencia y esto es muy bueno para el país, mucho, muy bueno y se va a seguir avanzando. ¿Algún tiempo después del informe? Vamos a ver, vamos a ver, es que sí, queremos que se informe, nada más informe. Ahora hubo y esto nos debe de servir a todos, a las autoridades y a todos tener cuidado con los actos masivos por lo de Seúl. Muy lamentable lo que sucedió y tenemos que cuidar. Yo recordaba que cuando vinieron los de firme, yo veía por la ventana y eran ríos de gente, pero una cosa excepcional y todavía no empezaba el concierto, ya ven que se ponen las cruces de protección y ya algunas estaban vencidas, o sea, ya las habían invadido y seguía y seguía y seguía y seguían gente. Y le hablé a la jefa de gobierno como a las siete y media de la noche, a Claudia, y ella también ya estaba atenta y le dije oye, está muy riesgoso esto y nosotros teníamos la protección al palacio y dimos la instrucción de que se retiraran las vallas. Como estaban soldadas, no se pudieron retirar, pero se abrieron y entonces entró más gente pegados al palacio y no venían a causar ningún daño, venían a la diversión a ver al grupo y venían familias completas. 20 de noviembre estaba lleno, todo lleno y Claudia tomó la decisión de empezar a cerrar desde Tlalpa. Se abrió corregidora, se llenó pero la preocupación es eso, un acto masivo inicia una estampida, algo y es muy peligroso. Entonces, todo esto hay que cuidarlo mucho, es como los estadios. cuando yo era jefe de gobierno se cuidaba la entrada y la salida y que no se juntaran las porras, todo eso hay que estar pendiente. En la Ciudad de México un fin de semana pueden concentrarse 500 mil personas en distintos sectos, ya sea en eventos deportivos, en festivales, hasta 500 mil, en un fin de semana. Y esto debe de ser motivo de atención a todas las autoridades en el caso de los estados, los estadios, en los pueblos, las gradas para eventos, ya sean jaripeos o cualquier otro evento que se hace. conciertos, tener mucho cuidado con eso, que todo el mundo esté muy pendiente, lo mismo que en el caso de los bares, discoteca, que no haya desgracias, estar pendientes y que todos, que todos cuidemos y la autoridad sobre todo. No tengo información, no tengo dos heridos. Sí. ¿Quién sigue? Buen día, presidente. Carlos Domínguez de Nación 14. El pasado viernes 28 de octubre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó la recomendación general 46-2022, en la que hace un llamado público respetuoso a las y los legisladores de la República para que tomando como referencia las luchas democráticas del pasado y las que le siguieron revisen la legislación electoral vigente, realicen un análisis honesto y serio que recoja las expectativas ciudadanas actuales y que construyan una reforma que otorgue certeza sobre la organización de las elecciones, sobre la imparcialidad del órgano encargado de contar los votos y sobre la designación de sus integrantes de manera insospechable de interés partidistas o faccionales, una demanda que, como se dice en esta recomendación general, data de hace muchos años y es una deuda histórica que ha llegado la hora de saldar. Esta recomendación generó de inmediato una ola de agresivos ataques de la derecha y de sus adversarios contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sobre todo contra la presidenta de la misma, Rosario Piedra Ibarra. Preguntarle, presidente, cuál es su postura sobre esta recomendación, si ya sabía de ella, pero sobre todo la postura de los ataques de la derecha en contra de la presidenta y de la comisión. Pues es que es como el mundo al revés, los defraudadores, los mapaches electorales. ahora están convertidos en demócratas. Lo cierto es que ellos dominan el INE y el tribunal. para información o para refrescar la memoria, los del consejo del INE, los del consejo del tribunal los nombran los partidos, los eligen en el congreso y se ponen de acuerdo los partidos. Tres para ti, tres para ti y uno para el más pequeño, si son siete. Así lo hicieron cuando nombraron al tribunal actual, no sé si al actual o al anterior, porque yo estaba en una gira en Tantoyuca de La Cruz y hasta me acuerdo que me subí a la azotea del hotel para que César me grabara un mensaje. Todavía no los nombraban y yo dije cómo iba a quedar, o sea, por anticipado. van a hacer tres el PAN, tres del otro partido y le van a dar uno o dos. Y así quedó. Entonces, siempre han tenido ellos el control del INE y del tribunal y no es cierto que por el tribunal y por el INE haya democracia en México. No, hay democracia en México, se ha avanzado para que haya una auténtica democracia en México por la gente, por el pueblo, no por ellos. Niños siempre andan buscando favorecer a los potentados. Yo ya me acuerdo en el último informe, perdón, el último debate en el 18 todo armado a la medida las reglas hechas para afectarnos a nosotros. ¿Se acuerdan de eso que me quiso hacer Anaya de que se para y se viene aquí enfrente que se lo había hecho el presidente Trump a la señora Clinton y no estaba previsto pero todo armado para ponerse ahí enfrente, nada más que no esperó cómo iba a estar la respuesta. Pero ya lo estaba yo tanteando, pero todo eso ellos, me acuerdo de otro debate, le ponen a una compañera muy bella, extravagante, para sacar unos boletos y hacer una rifa para ver qué lugar nos tocaba, viene la señora directa hacia mí y agarro ¿Quién arma eso? Fue Cuadri el que cayó. pero yo no me quiero hablar de eso. Pero hay que andar a las vivas con estos siempre. Entonces, no, que se tengan consejeros magistrados independientes y el caso de Rosario, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, pues no la quieren desde que se propuso ¿por qué no la quieren? hablando en plata porque su hermano era acusado de pertenecer a un movimiento revolucionario o subversivo de acuerdo a como se le quiera ver y entonces como ese movimiento participó y de manera injusta asesinaron a Eugenio a don Eugenio Garza Sada ahí quedó un rencor muy fuerte y entonces cuando se propone a la hermana de este joven por cierto desaparecido que su mamá luchó siempre toda la vida por él para encontrarlo una mujer santa entonces toda la derecha en contra pero ¿qué mejor para la Comisión de Derechos Humanos que alguien que perdió a su hermano que le desaparecieron a su hermano pero eso no lo perdonan yo no sé cómo dicen ser católicos y no perdonan entonces cualquier propuesta que viene de la Comisión de Derechos Humanos en ese sentido o en otro siempre va a ser mal vista por el conservadurismo entonces presidente respaldaría usted esta yo creo que sí cómo no vamos a estar de acuerdo que las elecciones sean limpias y libres ¿quién no está de acuerdo en eso? ¿quién no está de acuerdo en que se respete el voto? ¿quién no está de acuerdo en que se acaben los fraudes electorales? ¿quién no está de acuerdo en que no se gaste tanto en la organización de las elecciones? ¿quién no está de acuerdo en que sólo haya un organismo electoral para que se organicen las elecciones en todo el país y que no haya 32 organismos electorales? ¿quién no está de acuerdo que los diputados y los senadores sean electos y que no haya ni diputados ni senadores plurinominales que son siempre los dirigentes huachichincles de los dirigentes y que no tienen ninguna representación ni los conoce la gente pero como tienen influencias se cuelan entre comillas ¿quién no va a estar de acuerdo en que se vuelva una realidad el ideal de Madero de sufragio efectivo voto efectivo democracia efectiva ¿quiénes no están de acuerdo? pues Claudio que es González y otros que han hecho fraudes electorales no estoy levantando ningún falso los padecí ya lo he explicado aquí varias veces cómo iba el papá de Claudio Chico a decirle a Emilio Azcárraga de que se entregara por completo Televisa a la campaña en contra de nosotros la guerra sucia en contra de nosotros es más Televisa nos dejó sin mensajes una semana en plena en plena campaña cuando estaba la guerra sucia en contra nuestra en una semana no salimos ni un mensaje porque no habíamos pagado por adelantado y hemos padecido tanto y saben que también es informe hasta para los conservadores fifís saben por qué se permitió a los partidos que difundieran sus mensajes en la televisión por nosotros y se los voy a platicar antes y esto para los jóvenes hasta 1996 97 no se permitía que los partidos contrataran tiempo en la televisión ni pagando podíamos sacar un mensaje en la televisión 1997 96 y llegué yo a la dirección de un partido y se estaba llevando a cabo una reforma electoral y me tocaba hacerme cargo de tres elecciones una en Guerrero una en Hidalgo y una en el Estado de México y estábamos muy caídos y además con la idea de Salinas de llevar a México al bipartidismo la alternancia entre dos partidos que representaran lo mismo una gran simulación entonces dijimos no no porque un partido y otro pues son lo mismo ya después se vio con más claridad es como la diferencia que hay decía yo en ese entonces entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola y qué pasó nos metimos trabajar abajo metimos a trabajar abajo y rompimos esa estrategia bipartidista porque ya en la elección de 1997 el partido que yo dirigía ya obtuvo segundo lugar en la Cámara de Diputados desplazamos al PAN a tercer lugar bueno antes de llegar hay una reforma electoral y estamos ahí discutiendo es cuando se creó un Consejo Ciudadano cuando entró Goldenberg de presidente porque dos no habían aceptado y uno había sido vetado y el cuarto fue Goldenberg y ya se aceptó y él entró de presidente pero bueno nosotros empezamos a a tener nuestros mensajes nuestros videos una gran amiga me recomendó a una publicista de lo mejor que ya falleció Tere Struck y con Tere se hicieron unos videos de 30 segundos para la televisión el sol aparecía fresas 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 nada de nada nada más era que apareciera en la televisión entonces voy con los dueños de las televisoras y les digo pues aquí está esto de acuerdo a las cuotas las tarifas por tiempo cuesta tanto aquí está el dinero necesitamos que nos pases los mensajes venían las elecciones de estos tres estados si como no déjalo aquí ya lo vamos a ver y claro no pasó porque no pasaba nada no salía nada entonces como estábamos en la mesa de debate sobre la reforma electoral yo notifiqué de que me levantaba de la mesa porque no tenía sentido estar ahí si pagando no querían transmitirnos un mensaje de qué reforma electoral hablábamos entonces como si era importante el que estuviese representado nuestro partido entonces pues ahí se resolvió el secretario de gobernación Chaufet le habló por teléfono a los dueños de las televisoras y así pasaron nuestros mensajes y a partir de ahí comenzaron los partidos a aparecer en la televisión entonces cuento esto para que se sepa de cuánto hemos luchado para hacer realidad la democracia en el país cuánto se ha luchado entonces no es este hacer a un lado la democracia no nosotros lo que queremos es que hay una auténtica democracia en nuestro país es el mejor sistema político de gobierno y no sólo es el mejor sistema político electoral la democracia es una forma de vida como lo establece nuestra constitución y estamos adheridos a eso es nuestro ideal y queremos que se respete el voto y que haya elecciones limpias y libres y que no se utilice el dinero del presupuesto para favorecer a ningún candidato a ningún partido y que no se repartan despensas ni materiales de construcción decíamos antes no queremos candidatos ni de pollos ni de patos porque entregaban pollos y patos para obtener los votos hemos padecido mucho de eso porque no quieren entonces que haya transparencia además explico esto porque hay muchos que se dejan engañar muchos hablábamos de como decían que se nos iba a caer la economía y que iba a ser un caos el país pues no pero muchos lo creyeron me acuerdo hablando de el finado Monzi que decía una trabajadora doméstica que no iba a votar por mí porque se iba a caer la bolsa le decía con el que estaba hablando ¿y tú qué tienes que ver con la bolsa? no se va a hacer terrible se va a caer la bolsa porque era así la campaña repetitiva a lo Hitler a lo Goebbels entonces ya no entonces no hay nada que temer por la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos qué bueno y que todos defendamos la democracia que todos hagamos valer la democracia es parte del legado de la Cuarta Transformación que nunca más haya un fraude ¿ustedes creen que no me siento orgulloso de que no hay tapados que no es motivo de orgullo el que no decida yo en mi carácter de presidente como era antes quién va a ser el candidato del partido al que pertenezco y que sea el pueblo es importantísimo eso es actuar de manera consecuente y eso es honestidad que es lo que estimo más importante en mi vida entonces vamos a continuar adelante y en otra pregunta presidente de deportes para cambiarle un poquito este próximo 20 de noviembre dentro de tres semanas inicia el mundial de fútbol de Qatar donde México va a tener participación le tocaría jugar el 22 contra Polonia en su debut a las 10 de la mañana preguntarle cuál es su pronóstico y un mensaje presidencial a los seleccionados que van a ir a jugar que voy a México que estoy con ellos que es un orgullo representar a nuestro país en el extranjero en cualquier competencia que llevan una ventaja en todo el mundo se quiere mucho al pueblo de México se respeta mucho a los mexicanos y les deseo que les vaya muy bien y aprovecho también para enviar una felicitación a Checo Pérez que obtuvo tercer lugar y también le deseo que siga adelante y estoy con todos los mexicanos y llevamos esa ventaja todos porque no es el gobierno quieren al pueblo de México quieren a México a nuestro país ahora que fue Beatriz a representarme a Chile y a Argentina por lo de los 100 años de Gabriela Mistral y también de una declamadora argentina famosa que estuvo en los tiempos de José Vasconcelos al igual que Gabriela Mistral dice que sí muy bien saludos al presidente mucho respeto hacia ella pero lo principal México México los chilenos los argentinos muy agradecidos por el exilio por la protección en momentos muy difíciles para ellos y de toda la gente de todo el pueblo chilenos argentinos con muchas relaciones familiares y esto pasa en todos lados en Bolivia en Brasil ya no digamos en Guatemala en Honduras en El Salvador Belice nuestros hermanos de Belice Cuba y en Europa todos los países de Europa Estados Unidos cuántos españoles viven y trabajan en México muchísimos ahora que se va Salinas pues sí hasta podemos decir una golondrina no hace verano porque son más los españoles que viven y trabajan honradamente en nuestro país los estadounidenses que están llegando a vivir como nunca a México no sólo la Ciudad de México que ya son muchos sino a los estados y la verdad debemos de sentirnos muy orgullosos de nuestro país de nuestro querido México entonces les deseo lo mejor a los futbolistas que les vaya muy bien que este que se traigan la copa gracias presidente al Pachuca que quedó campeón felicidades 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 al Pachuca bien bien merecido no se están portando los ciudadanos de Hidalgo tienen 10 no MB muy bien muy bien Hidalgo todo nuestro afecto y pues también mandarle un abrazo a toda la afición de Toluca es un equipo con mucha tradición muchísima tradición también con una muy buena afición pero sí se veía claro de que Pachuca iba a salir adelante le ganó a Monterrey tiene muy buen equipo ahora hay empate hoy va a haber juego Phillip Houston también se los recomiendo si tienen tiempo porque Phillip está muy bien está bateando mucho y los bravos pues están más completos tienen bateo tienen picheo además es donde hay más peloteros latinos ahí está Burkidi que es nuestro paisano de Mazatlán Chinaloa no le han dado la la bola no le han dado la pelota ya me voy a ir este pero ojalá y les vaya bien ahí sí le voy a decir esto iba yo al doyero pero nos arreglaron si tengo tiempo sí tengo tiempo sí pero sí estoy pendiente porque sí es una vez al año es serie mundial y está muy bien pero mucho mucho muy bien para concluir presidente el pasado 19 de este mes también de octubre tuve la oportunidad en Ciudad Victoria de comentarle pedirle a usted y al gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal pues desempolvar el caso de mi papá gracias a Dios el gobernador me atendió junto con pues quien me representa legalmente en el tema y se ofreció a atender la petición a desempolvar a hacer justicia en el caso que atañe al homicidio de mi papá simplemente decirle que pues muchas gracias que el gobernador ya está atendiendo el tema que se están abriendo las posibilidades de qué rumbo jurídico darle para que se haga justicia y pues solamente además de darle las gracias a usted y al gobernador pues ojalá que también se pudiera en todos los casos que fueran posibles porque créanme que detrás de cada periodista asesinado no sólo hay zonas silenciadas sino familias que pues que sufren mucho entonces muchas gracias siempre va a contar con nosotros siempre gracias y este de manera sincera sí y yo tengo la convicción lo he dicho aquí de que Américo Villarreal es un hombre bueno de buenos sentimientos y este va a ayudar y también nosotros con Rosa y Cela Jesús para darle seguimiento ya me voy manden buenos días presidente Shaila Rosagel corresponsal del grupo Gili el imparcial de Sonora la crónica mexicali frontera de Tijuana presidente unas preguntas muy concretas sobre la reunión con el enviado del clima el señor Kerry allá en Sonora mire la reunión sobre el plan Sonora el canciller Marcelo Obrard dijo que estaban allí empresas como Tesla como Ford preguntarle qué le manifestaron estas empresas si hay planes si hay interés en inversiones en Sonora o en México también preguntarle en este plan que se está analizando el acuerdo sobre las energías binacional junto con Estados Unidos donde estaría el plan Sonora si está la industria automotriz incluida y si hay alguna empresa extranjera también interesada en invertir en alguna planta de baterías de litio y también preguntarle si hay alguna armadora nueva que quiera instalarse en Sonora para la producción de autos y serían autos híbridos o autos eléctricos y si sería Ford o alguna otra armadora ya que allá en Sonora nada más está esta Ford ahorita sería todo Bueno fue muy buena la reunión con el señor Kerry le agradecemos al presidente Biden que nos está ayudando por eso la visita de su representante del señor Kerry es un plan de fomento a energías renovables en lo general estamos hablando de generar más energía eólica solar e impulsar también la modernización de las hidroeléctricas este plan general va a significar que se use menos el combustible fósil es decir el gas el combustible y otros derivados de los hidrocarburos el carbón en fin ese es el plan se va a presentar de manera conjunta en Egipto en tres semanas va a estar el señor Kerry y va de parte de nosotros el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrat eso en lo general vamos a dar a conocer un plan muy importante mucho mucho muy importante y lo segundo que es también algo excepcional es el plan sonora que es un plan integral no sólo se trata de energías renovables se está pensando en replicar la planta solar de Peñasco se está pensando en cinco plantas como la de Peñasco dijo que dos en el sur allá en Abujo comentó que dos en el sur en qué municipios estarían presidenciales no se define pero tienen que estar cerca de los parques industriales porque se está hablando de los parques industriales de Sonora es la energía solar puede ser que con alguna planta nueva o mejoramiento de plantas que generan energía con gas de ciclo combinado para fortalecer el sistema de las plantas solares son refuerzos que se requieren para todo el sistema pero esto también incluye el litio se habló de que ya el litio es de la nación y que no se va a permitir extraer el litio si no es para beneficio de los sonorenses y de los mexicanos es decir sí litio pero no para que se lo lleven como materia prima sino que el litio se utilice en sonora para la elaboración de baterías sonora además tiene otros minerales que son muy importantes para la producción de minería no hay que olvidar que sonora produce mucho cobre es el segundo productor México es el segundo productor de cobre del mundo y la mayor parte está en sonora y los vehículos que se construyen los automóviles llevan una buena cantidad de este material entonces son baterías se está hablando también de los chips o conductores y de la industria automotriz con la idea de reconvertir la industria automotriz en México porque el planteamiento que tienen en Estados Unidos es que ya no van a permitir vehículos vehículos que se muevan con energías no renovables o fósiles sino están dando toda la preferencia a los vehículos eléctricos entonces las plantas para la creación de estas industrias automotrices y de autopartes queremos que estén en sonora y este modelo ya hacia adelante se va a reproducir en otros estados del norte del país eso fue lo que hablamos con el señor Kerry él se fue pues muy satisfecho muy contento es muy buena la relación con el gobierno de Estados Unidos muy buena la relación con el presidente Biden y se acordó eso que en Egipto se lleva ya una propuesta esta semana tengo una reunión viene el gobernador de Sonora que ha estado promoviendo mucho lo de este plan y va a estar el director de la Comisión Federal de Electricidad director de Pemex la secretaria de Energía la secretaria de Economía el secretario de Hacienda desde luego Marcelo Ebrard y se va a definir ya el plan que se va a presentar en Egipto y no se descarta la posibilidad de que el plan Sonora pueda ser un plan que se impulse de manera bilateral y aún en términos muy generales podamos firmar este plan cuando nos visite el presidente Biden que es probable que esté a finales de diciembre o en enero en nuestro país nada más por último presidente estuvieron ahí representantes de Ford estuvieron Tesla les comentaron hay un interés de alguna inversión en concreto en Sonora es que es muy atractivo lo que se está planteando México tiene por eso mucho futuro porque tiene condiciones inmejorables en un solo estado tiene todas las posibilidades para la reconversión para que los autos sean eléctricos y son 500 kilómetros nada más Sonora de frontera con Estados Unidos estamos hablando de otra armadora presidente en Sonora qué armadora sería es que no sé exactamente pero sí estuvieron los de Ford estuvieron de otras empresas automotrices a nosotros lo que nos importa es que los recursos los recursos naturales se apliquen en beneficio de los mexicanos y que haya empleos trabajo y bien pagado no porque es nacional pero sí compromiso de abastecer a las empresas particulares nacionales y extranjeras y lo mismo en el caso de la generación de la energía eléctrica fue muy claro que nosotros haríamos la inversión porque lo que queremos es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad con la concesión que se otorgó a una empresa que es china se está viendo pero queremos que se aplique la ley pueden decir que no puede tener vigencia o aplicarse de manera retroactiva pero ya el litio es de la nación es de los mexicanos y se tiene que revisar si las concesiones que tiene esta empresa se entregaron para el litio si no fueron para el litio el litio es de México ya no pueden particulares explotar el litio en el país es de la nación esa fue una decisión que se tomó y yo creo que para bien ahora no nos va a alcanzar el tiempo más que para impulsar el plan lo vamos a dejar este encarrilado pero hacia adelante es el futuro para el país porque no todos tienen este mineral y combinado con energía solar y combinado con el mercado de los automóviles donde más se consumen vehículos y donde podemos en nuestro país en Sonora construir las baterías y tenemos ya lo dije otros minerales que hacen falta también con ese propósito entonces es una asociación con economía mixta donde participa el sector público el sector privado y el sector social por eso nos va a llevar un tiempo el diseño de todo este plan pero es muy importante y va a ayudar mucho al desarrollo industrial en Estados Unidos y en México es de interés mutuo y vamos también a analizar si se hace en el marco del tratado para que participe Canadá o es un acuerdo bilateral bueno gracias